Hola, hola Venezuela. Saludos a la audiencia que está en cinto día del programa Batutino, que se escucha por radio y se ve por televisión. Gracias a todas las emisoras aliadas y por supuesto en esta oportunidad, hoy se suma al Sistema Nacional Radio Venezuela. Radio Nacional de Venezuela. Que lo dije con tanta emoción. Radio Nacional de Venezuela. Saludos a nuestros compañeros. Porque además hoy le vamos a dar la bienvenida a la audiencia de Finita de Acción Comunicacional, Iremar Jiménez. Feliz Día del Periodista. Feliz Día del Periodista. Además, para mí es un placer arrancar este día desde aquí, desde el aire. Estamos en sintonía vía alterna, que es mi programa que arranca también hasta ahora, con al aire, así que mejor no podíamos empezar el día. Una vía alterna al aire. Una vía alterna al aire. Este es el juego de palabras. Y bueno, de verdad, felicitar a todos nuestros colegas periodistas, técnicos, a todos los que hacen posible que nosotros podamos estar en la primera línea de batalla. Sobre todo en estos últimos dos años y medio, yo quiero darle un reconocimiento especial a todo nuestro equipo. Estamos más hermanados que nunca, más unidos que nunca, en esta tarea de defender la verdad, en esta tarea de acompañarnos y felicitar especialmente a nuestros técnicos y técnicas, que a veces los olvidamos. A los que hacen posible en esas torres, 120 estaciones en todo el territorio nacional, que se pueda escuchar al aire por radio y por televisión. Sí, yo creo que en una constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano y donde garantiza y consagra lo que es la participación protagónica, creo que no está de más incluirlo a ellos o personal técnico. Para nosotros comunicadores son todos los que están acá, desde el maquillador, desde el técnico, el luminito. Desde el que te recibe cuando llegas a la instalación. Desde todos, porque todos hacen posible que la comunicación, la información salga y se proyecte. Sí, además que en estos años de pandemia nosotros aprendimos mucho a trabajar de manera mancomunada y a entender el valor de cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron dando la batalla. Desde el chofer hasta la enfermera del canal o de la radio, porque estamos aquí y si echamos un poquito la mirada atrás nos damos cuenta de lo heroico del trabajo de los periodistas y las periodistas. Que en medio de pandemia, en medio de medidas coercitivas unilaterales, porque nos afecta a la hora de comprar equipo, a la hora de estar actualizados. Desde toda esta situación, incluso desde el ataque del sistema eléctrico, nos pusimos a prueba y hemos dado la batalla en la primera línea. Así que hoy es un día para celebrar y para celebrarnos en esta hermosa tarea de comunicar. No solamente es el periodista, es el comunicador. Y así hemos ido desarrollando este nuevo concepto de multiplataforma que nos lleva también a combinar la comunicación territorial con la comunicación digital. Y antes de entrar allí en ese foro de Alba Digital, creo que la comunicación viene siempre pasando por etapas, evidentemente adaptándose a la realidad también política, económica y social del país. ¿En qué etapa se encuentra en este momento la comunicación en Venezuela? Es una etapa interesante, yo creo que es la mejor etapa de todas, porque nos estamos reinventando. Estamos poniendo a prueba nuestra creatividad. Estamos además hermanándonos. Hemos tenido proyectos en donde trabajamos de manera conjunta en unión cívico-militar, cuando trabajamos con las brecomas en el interior del país para hacer posibles las transmisiones, las transmisiones presidenciales. Trabajamos conjuntamente radio y televisión. Hemos logrado, por ejemplo, con Radio Nacional de Venezuela y con el equipo de Blake, con el equipo de multimedia, trabajos extraordinarios. En donde se rompe ese mito de la franquicia y en donde realmente somos un sistema entendiendo que cada uno llega a un público. Entonces yo creo que estamos en función de lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, de reinventarnos, de cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Los periodistas hemos sido lo suficientemente flexibles como para entender que al aire puede salir por radio, puede salir por televisión, sale por redes y le llegas a cada público, a un público que tiene su característica especial, pero le llegas a todos por igual. Ahora, el compromiso, la deuda que se tiene con el gremio de comunicadores, antes fuera de cámara te decía acerca de la necesidad, yo he sido una de las personas que me he propuesto a decirlo, pues, porque creo que actualizar la ley de ejercicio del periodismo en Venezuela es una deuda que se tiene porque nosotros en el año 89 se aprobó una constitución, una constitución que de ella debían todas las leyes. En el 99, quise decir, en el 99 fue aprobada esa constitución por el pueblo venezolano y todas las leyes que se desprenden de esa constitución tienen que ser acordadas, deben ser actualizadas por la nueva carta magna. Sí, de hecho la misma constitución establece, estableció algunos tiempos, algunos se han cumplido, otros no, tenemos algunas deudas. En el campo de la comunicación tenemos la ley de responsabilidad social en radio y televisión, medios electrónicos, que debe estar adecuada a los nuevos tiempos, que es una tarea que además se propuso el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Una de las primeras acciones que se realizó desde la Asamblea Nacional fue convocar a medios públicos, privados, digitales, para presentar una serie de propuestas que nos permitan adecuar. La ley del periodismo, por supuesto que tiene que revisarse exhaustivamente, adecuarse a los nuevos tiempos y sobre todo hay un tema ahí reivindicativo, que lo conversaba yo con la presidenta de la Fundación del Premio Nacional de Periodismo, de Cire Santos Amaral, quien viene de una amplia experiencia en la lucha gremial, pues trabajar en función de todos esos comunicadores y comunicadoras que le han dado tanto al país y que requieren una visión especial desde el punto de vista de sus reivindicaciones, de la jubilación, en fin. Hay todo un entramado que debemos nosotros abordar a propósito de estos cambios y cómo vamos a hacer con el tema del teletrabajo que implica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. En cuanto al ejercicio del periodismo, tomar en cuenta lo que son los nuevos mecanismos de ejercer el periodismo, redes sociales, medios digitales. El tema del teletrabajo es un tema que tenemos que abordar porque ya tú trabajas desde tu casa, ya tú tienes que procurarle a los periodistas, a los comunicadores digitales, el internet, la computadora, en fin. Son espacios nuevos, son nichos nuevos de trabajo con metodologías totalmente distintas. Yo siempre le digo a mis equipos de trabajo, olvidémonos de los esquemas de 8 a 5 de la tarde, olvidémonos de esa estructura burocrática. Hoy por hoy las estructuras son totalmente distintas, te permiten abordar diferentes campos y especializarte. Yo sí creo, antes de que pasemos al otro tema, que hay un elemento medular en todo esto y es el tema de la ética. Tú puedes trabajar en cualquier medio de comunicación, pero la ética siempre tiene que ser la columna vertebral, en las redes sociales, en cualquiera de las plataformas. Porque si no estaríamos haciendo lo que hace el enemigo, que es la posverdad, que es el fake news, que todo se vale, que en la guerra todo se vale. Y nosotros debemos construir desde la ética. Ese debe ser nuestro pilar fundamental para irnos desplegando en cualquier escenario, Pedro y Daíl. Nosotros no podemos tenerle miedo a cualquier escenario, a que si el TikTok, que si no sé qué. Tenemos que colonizar esas redes sociales para asumir espacio. Sin ningún tipo de complejo, que si porque puso esta música, no. De manera muy inteligente. Y responsable. Y responsable. La responsabilidad es fundamental. En cuanto al sistema, no sé que hay mucho. No, no, porque además tenemos un poco de tiempo con la viceministra y hay una actividad que queremos además que nos comente, porque es el primer encuentro Alba Digital que se va a realizar durante estos días, el 27 al 29 de junio. Y queremos saber exactamente hacia dónde va orientado, justamente hablando del tema de la digitalización de la comunicación. Sí, fíjate, esta es una iniciativa muy interesante. Luego del relanzamiento del convenio Cuba-Venezuela, entre el presidente Díaz Canel y el presidente Nicolás Maduro Moros. Y es una tarea que se viene preparando, macerando, a propósito del relanzamiento del Alba como tal, como proyecto político, como proyecto unionista, que fue saboteado, hay que decirlo así, por el imperialismo norteamericano. Agentes voceros del imperialismo norteamericano estuvieron visitando los países del Caribe para desmantelar en medio de estas sanciones y la persecución el movimiento Alba. Nosotros, desde el punto de vista comunicacional, tenemos la tarea que nos ha dado el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, trabajar en el acercamiento. Ahora, fíjense, yo les decía al inicio a Pedro y a Daír, la maravilla de la cobertura de la gira euroasiática del presidente Nicolás Maduro Moros sienta un precedente interesantísimo, no solamente por lo exitosa de la gira, sino que desde el punto de vista comunicacional de ahí, nosotros que tuvimos la oportunidad de cubrir al comandante Chávez, sabemos lo que era alquilar un segmento satelital. O sea, era muy duro transmitir en vivo las actividades del comandante Chávez. Hoy por hoy, nosotros podíamos disfrutar de la agenda del presidente a través de las redes sociales y después basábamos todo el material empaquetadito para los medios territoriales. De eso se trata este enfoque del Alba Digital, acercarnos a pesar de que estamos en países distintos y buscar metodologías para que podamos nosotros fortalecer la unión entre los pueblos del Caribe, entre Cuba, Venezuela, Nicaragua, son 10 países que conforman el movimiento Alba, algunos con diferencias culturales, de idioma, y yo creo que las redes sociales pueden jugar un rol fundamental en ese acercamiento. La actividad va a arrancar el día de mañana, un solo día, porque la delegación cubana tuvo que modificar un poco la agenda, mañana 28 de junio. Vamos a estar presencial tres países, Cuba, Venezuela y Bolivia. Los otros siete países van a estar vía plataforma Zoom. Y la idea es fijar estrategias, intercambiar experiencias en torno a cómo enfrentar el cerco mediático, cómo enfrentar la hegemonía mediática y cómo sobre todo poder comunicarnos. No solamente nos comunicamos a través de la política, sino a través de la música, a través de la cultura. Y es necesario establecer esos puentes. Así que vamos a tener ese encuentro en la mañana a mesas de trabajo, vamos a tener una ponencia del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, vamos a tener ponencias de estos países, y vamos a tener una gran actividad con ponentes de la talla de Miguel Pérez Pirela, el filósofo. Vamos a tener también a Patricia de Telesur, al vicepresidente sectorial Ñáñez. En fin, vamos a tener una agenda que va a ser una agenda de más abierta para los periodistas que quieran asistir. Esto va a ser en el Salón Simón Bolívar de la Torre del Ministerio del Poder Popular para Exteriores. Ahora bien, se habla del tema digital, ¿y cómo quedarían los medios normales? Es decir, los medios ya conocidos, televisión. Medios tradicionales. Tradicionales. Yo le llamo medios... Viene un fortalecimiento a lo que es la Radio del Sur, Telesur. Sí, fíjate, nosotros hemos tenido la dicha de heredar del comandante Chávez y ahora continuar practicando ese concepto unionista de la comunicación. Telesur, la Radio del Sur, en diferentes plataformas. Es muy importante el tema de radio porque en la mayoría de los países de nuestra América Latina y del Caribe, la radio es fundamental. Porque la radio es el medio masivo por excelencia para llegarle a las comunidades más alejadas. Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente astuto como para poder trabajar en todos los mecanismos de masificación y de globalización de la información a través de las redes sociales, pero conectarte también a través de los medios territoriales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Fortalecer. En el caso, por ejemplo, de la Radio del Sur, tenemos que trabajar en función de un proyecto que nos permita a nosotros profundizar desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista cultural, musical, cuáles son los elementos que tenemos en común y cómo podemos abordar. Yo voy a citar aquí a Patricia Villegas, que es una gran conocedora del tema. Ella decía, no se puede abordar al Caribe, que es un Caribe anglosajón, con el mismo lenguaje con que tú puedes abordar al Caribe venezolano. Entonces, allí tú tienes que comenzar a trabajar con el tema de la segmentación. Y estos primeros encuentros nos permiten a nosotros acercarnos desde todas estas perspectivas. Porque una cosa es que tú pienses en Bolivia y otra cosa es que la escuches, que la sientas, que la saborees. Y de eso se tratan. Estos encuentros deben hacerse de manera mucho más periódica. Y estamos planteándonos, además, un gran encuentro. Esa es la instrucción que nos ha dado el presidente y el ministro Freddy Ñañez. Un gran encuentro de comunicadores del año, que sea presencial. Ahora, Sería, este encuentro, evidentemente será un intercambio de opiniones, además de conocer la situación de cada uno de los países. Esto lleva a un resultado que permita generar una serie de aspectos que se puedan aplicar en estos países. Claro, primero la experiencia de cada país. Como te decía, nosotros tenemos que ver cómo enfrenta el Caribe, San Vicente de la Granadina, Dominica, el tema de las sanciones, el tema de las limitaciones económicas, el tema de la energía. Nosotros tenemos que escuchar de ellos, cómo enfrentan ellos y cómo pueden ellos trabajar mediáticamente para que las realidades de esos países, que han sido subestimados por muchísimo tiempo, por las grandes agencias internacionales, puedan tener una voz en nuestros medios. Yo sí quisiera decir y reconocer que Venezuela ha sido vanguardia por el comandante Chávez, conjuntamente con Fidel Castro, y hoy con este relanciamiento, de buscar esos mecanismos de unión y de solidaridad, incluso desde el punto de vista de la comunicación. Ahora, ¿cómo queda la comunicación popular, los medios alternativos y comunitarios que hoy en día muchas veces se han sentido solos debido al mismo bloqueo, a la misma pandemia, situación económica? Mira, es muy importante esa perlita que me da, es que sé que estamos apurados, porque no decimos nunca cómo ha sido afectado el área de las telecomunicaciones. Cuando hablamos de las sanciones, yo siempre le digo a William Castillo, hablemos de cómo nosotros teníamos 360 estaciones, hoy tenemos 120 estaciones, de las cuales solamente estamos trabajando en 60 estaciones de telecomunicaciones, porque han sido desmanteladas, porque no las hemos podido, no le pudimos hacer mantenimiento, no hemos podido comprar equipos, por la simple razón, digo simple razón entre comillas, que estamos bloqueados, que hemos sido perseguidos. Que si BTV tenía un transmisor Toshiba, que son los grandes transmisores de BTV, ya tú no puedes utilizar ese transmisor Toshiba, porque ya no te lo van a vender. Entonces, tú tienes que dar un paso adelante, con tecnología nueva, con software nuevo, que te permita avanzar. Imagínate qué tenemos que hacer con los medios comunitarios alternativos, que además han tenido una respuesta extraordinaria. Los primeros en migrar a las plataformas digitales han sido los medios comunitarios alternativos. Y eso hay que reconocérselo, además, con un tesón increíble. Acabamos de imprimir 7 mil ejemplares de medios comunitarios alternativos, de compañeros y compañeras, que continúan trabajando desde sus casas, desde la computadora, y que ellos creen en el periódico impreso. Y eso lo acabamos de lograr con muchísimo esfuerzo. Es decir, yo sí quisiera decirles a nuestros comunicadores y comunicadoras, no abandonen cualquiera de los nichos en los cuales venimos trabajando. Cada uno de esos nichos es sumamente importante. Mira, aquí nos están mandando saludos de Barquecimeto, nos están mandando saludos del Estado Zulia. Así que, besitos de coco con piña, como decimos en Vial. ¡Qué rico! Y además que con ese mensaje tenemos que despedir esta conversación, porque acá tenemos a la viceministra y en espera para acompañarnos en unos minutos a la vicepresidenta sectorial. Yo sabía cuáles eran los tiempos, yo sabía... Sí, ya Jure formuló la pregunta y dijo, la voy a responder, pero sé que... No, no, pero es que no puedo dejar nuestros hermanos de la comunicación popular por fuera. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Bermar Jiménez, viceministra de Gestión Comunicacional, ya lo saben, este primer encuentro de Alba Digital será mañana. A partir de las 9 de la mañana, en la torre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Sala Simón Bolívar, los esperamos para que participen en todos estos encuentros y que también nos puedan aportar sus experiencias. ¡Tú tienes que estar ahí! La viceministra va a anunciar el tema que viene a continuación. Porque como tú es una vía alterna al aire... Si es salsero, mejor. Es salsa. ¿Viste? Larry Jaulo, Ismael Miranda. Abran pasos, señores, que ahí venimos nosotros. ¡Besitos! ¡Saludos!